Importantes notas de operación manual. Deténganse, levanten la vista y despierten su sexto sentido hacia el futuro. Impresionante, ¿verdad? Sono móvil. Afocante. Distracción en todos los sentidos. Adrenalina neutral que corre por tus venas. Proyección positiva de un profesionalismo que ya indudablemente se ha vuelto una realidad. Sono móvil. El regreso contundente y progresivo del futuro. WM, la voz que certifica nuestros espectáculos, les recomienda la mejor forma de pasar el fin de semana a full caña. Sonomóvil. El evento en directo. En directo. En directo. En directo. En directo. Superdigital. Sonomóvil. DJ Andrés. DJ Alejandro. DJ Néstor. Claver. DJ Jefferson Miguel. Superdigital. 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 SuperDigitalSonoMovil Fica olvidado Y hoy estamos aquí Como Matrix Recargando Atrévete a retarme Y te juro que te golpean duro el trasero Pobre inocente No sabe lo que te espera Just in the world D-D-D-D-D-D-J Mejor ensamblada de Venezuela SuperDigitalSonoMovil ¿Y qué estabas haciendo? ¿Cuándo sonaba esto? ¿Recuerdas esto? SuperDigitalSonoMovil Nunca olvidados Y hoy estamos aquí Como Matrix SuperDigitalSonoMovil 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 Seriosity Quush, quush, quush Quush on you How did you know? How did you know? Cause I never told You found out I've got a crush on you Don't push your reins My heart's been displayed You found out You found out I've got a crush on you DJ, Andres DJ, Alejandro DJ, Néstor SuperDigitalSonoMovil SuperDigitalSonoMovil De arriba Abajo tenga un buen L echo SuperDigitalSonoMovil Freedom Don't trust Digo ni there Ө maken Enough es menos 待 , Super Digital Sonomóvil Los componentes de mayor potencia sonora Y le dimos vida a una compañía móvil Que sería más que inalcanzable para la competencia Sonomóvil La diferencia Los componentes de mayor potencia sonora Super Digital Sonomóvil Ante ustedes La maquinaria musical mejor ensamblada de Venezuela Super Digital Sonomóvil Super Digital Sonomóvil Sonomóvil Humberto Director y creador de esta maquinaria La maquinaria musical mejor ensamblada de Venezuela Super Digital Sonomóvil Super Digital Sonomóvil Super Digital Sonomóvil Humberto Director y creador de esta maquinaria Ante ustedes La maquinaria musical mejor ensamblada de Venezuela Super Digital Sonomóvil Super Digital Sonomóvil Máxima en sonido, luz y color Super Digital Sonomóvil Think about all the times we've dared When all of your dreams have come and gone Think about me and I'll be there Think about images we've drawn Think about all those empty songs Whenever you're sure that I won't dare Think about me and I'll be gone Realidad total Ante ustedes, la maquinaria musical mejor ensamblada de Venezuela Super Digital Sonomóvil Humberto, director y creador de esta maquinaria